Hola chicos como estan? Yo soy Leps, bienvenidos a su canal y pues ahora vamos a hablar un poco sobre Plan vs Undead, sobre los cambios que tuvo ayer que fueron un gran acierto, un gran acierto lo tuvieron que hacer hecho, haber hecho hace unos días, hace una semana, dos quizás para que el precio se estabilizar un poco, pero vamos a ver como ellos pueden salvar la economía hay muchas formas de que ellos puedan salvar la economía, pero vamos a hablar de las más concretas ahora vamos a utilizar también otros juegos que lo están haciendo super bien, super super bien y vamos a analizar eso hoy bueno, también recuerden que hay un sorteo activo, solamente de dejar abajo un comentario, darle like, suscribirse, compartirlo y solamente eso, cuando lleguemos a 35 mil suscriptores voy a hacer un sorteo gordo bueno, vamos con el video bueno, lo primero que debemos de leer es esto estimados jugadores, la recompensa 6 del árbol madre cambiará 4 saplings a 2 zoombox a partir de la 00 UTC del 15 de octubre de 2021 bueno, gracias eso fue algo que tenían que hacer desde hace muchísimo tiempo, capaz una semana, capaz dos semanas pero es algo que lo tuvieron que haber hecho hace bastante esta noticia detonó en una compra bastante grande de PBU que pasó de 2.59 a 2.89 y detonó en una compra masiva de plantas si lo vamos acá, se vendieron ayer 55 mil plantas eso es mucho la verdad, es bastante, bastantes plantas y las plantas comenzaron a subir de valor en torno al PBU que estaban a 7.80, yo vi una en 6 y ahora se están vendiendo 9.49 en 11, 9.9, eso te da 2 PBU más es decir, 5 dólares actualmente quiero ver, si 5, 5 puntos y algo, 5 dólares eso fue una decisión muy acertada ya que había una super mega producción de plantas pero no había una super mega compra de plantas ayer si hubo una super mega compra de plantas pero no hay como tal, incluso no había una super compra de plantas incluso los árboles madre de fuego se habían puesto hasta en 60 miren esto de acá, en 67, 63 después de la noticia se estabilizaron se estabilizaron, están en 120, 94, 93, 90 90 es un techo ahora es su soporte por así decirlo soporte, corrección y esto fue algo que tuvieron que haber hecho hace bastante hace bastante y ahora vamos a hablar de cómo podría mejorar la economía PBU una de las formas que se me ocurre a mí de las más sencillitas capaz que lo implementan, capaz que no después es de que al comprar una planta pues se destine 0.5 o 0.2 no sé, qué sé yo 0.1, 0.25 a la quema eso haría de que como siempre hay compra y venta de plantas pues ese 0.5 se quemara y comenzara a crecer un poco el precio es poco, es poco lo que comenzaría a crecer porque miren 0.5 por 55.000 que se vendieron ayer bueno ya bajó a 52.000 si hubieran quemado 27.000 PBU y el precio comenzara a subir poco a poco poco a poco o capaz que piensan que 0.5 PBU es mucho pongámoslo en 0.25 por 55.000 fueran 13.000 PBU ya es algo ya es algo que comenzara a quemarse a quemarse si bien eso hiciera que el PBU muriera más rápido capaz que si estaba destinado a dos años muriera en un año y medio pero te diera una economía bastante sostenible ellos tendrían que crearse otro token tendrían que ya lo van a hacer por cierto para el PEP y es algo que podría pasar también hay que recalcar algo que yo hice este análisis de debe saber esto esto pasará con las plantas que queden después del 20 de octubre y justamente pasó el precio de las plantas en torno al PBU comenzó a bajar de ahí ellos hicieron un anuncio de que el 20 de octubre se va a hacer la clonación como se van a comprar a comprar a comprar pero después de cierto punto como iba a haber más producción de plantas en vez de compras comenzó a bajar hasta que dieron una nueva noticia y comenzó a subir justamente es lo que pasó es lo que pasó después del 20 de octubre no sé que podría pasar la verdad no sé que podría pasar tienen que dar otro comunicado en el que nos digan bueno con estas plantas vamos a hacer esto esto lo otro pero justamente lo que pasó ahora que otra cosa uy CryptoCars World que otra cosa podrían hacer podrían hacer ellos para mejorar la economía primero de una contratar un montón de economistas porque las decisiones que han tomado hasta ahorita no se ve que sean economistas la verdad no se ve que sean economistas incluso yo que es decir yo he pasado unos cuantos cursos de economía no lo sé todo por supuesto me falta muchísimo por aprender estoy leyendo un montón de libros eso ya se lo he dicho desde bastante pero incluso yo sé que regalar muchas cosas no te funciona en una economía como tal no te funciona no te va a funcionar tenés que tener un plan bastante equilibrado si querés regalar cosas otra cosa que se me ocurre a mí capaz que podrían implementarlo capaz que no es de que después de X cantidad que te produzca LE tendrás que pagar uno o dos PBU eso es prácticamente una quema una quema prácticamente que te está obligando pues a reinvertir en PBU o capaz que después de X cantidad de LE pues tenés que reinvertir en esa planta porque se te quemó se te jodió y esa planta pues al darle PBU se rejuvenece por así decirlo es como un abono sería muy muy bueno o capaz que pueden implementarlo es que esto lo pueden implementar necesitan un sistema de reinversión de reinversión de reinversión entonces capaz que te dicen por un PBU compras abono y con ese abono pues rejuveneces a la planta eso te daría mucha mucha reinversión porque nadie quiere que su planta se muera entonces a eso al rejuvenecerla al reinvertirlo pues te podría dar mucha mucha mucho juego y es lo que le falta a PBU otra cosa bastante interesante que no sé si lo podrían lograr es hacer el oráculo tal y como lo hace Eternal que esto creo que ha sido el boom o ha sido si ha sido el boom del Eternal de Cryptomize de Cryptomize ya que el precio ahorita se ha disparado muchísimo está a 22 por cierto si quieren entrar pueden entrar siempre con el mismo precio siempre se entra como ahora puedes entrar como con 40 dólares 50 dólares super barato super económico y que es lo que hace el oráculo le voy a explicar prácticamente si acá en este planeta te dan 5 dólares y el Eternal está a 5 dólares solamente te darán un Eternal pero si el Eternal está a 10 dólares y como aquí siempre te van a dar 5 dólares pues te van a dar solamente 0.5 Eternal eso significa que siempre 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 te van a pagar lo mismo en entorno a dólares eso es así siempre te van a pagar lo mismo en entorno a dólares y eso lo va equilibrando eso está bastante bueno la verdad bastante bueno a mi ver que podría funcionar pues hasta ahorita está funcionando que no podría funcionar pues depende de muchas cosas el mercado de las cripto es bien este es muy difícil de controlarlos muy difícil de controlarlos no sabes cuándo se va a meter una ballena no sabes cuándo va a vender una ballena es muy difícil es muy difícil pero esas son mis ideas de cómo podría mejorar PBU su economía si ustedes tienen alguna idea pues déjenmelo abajo en la descripción y capaz que no sé se las pueda hacer llegar a los a los creadores es mentira no se las puedo hacer llegar pero capaz que algún moderador y capaz que él se las puede mandar a ellos y pues déjenme abajo sus ideas estas son mis ideas y capaz que estoy equivocado puedo estar equivocado fácilmente y pues déjenme abajo sus ideas bueno pues hasta aquí llegó el video si les gustó denle like suscríbete y compártelo recuerden el sorteo recuerden que cuando lleguemos a 35.000 suscriptores voy a hacer un sorteo bastante gordo y pues nos veremos hasta la próxima adiós chau